Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como está bien títulos chicos Hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas del FC Barcelona Desde la temporada 2010-2011 hasta la temporada 2019-2020 Es decir, la temporada actual Y además ya sabéis que el Barça lleva muchos años con Nike Entonces vamos a analizar las 10 últimas camisetas del Barça Además con Nike de la última década Ya sabéis que esta es la segunda parte de una serie que comenzamos Con las equipaciones del Real Madrid, que las dejo por aquí Las 10 últimas equipaciones del Madrid Es un vídeo que disteis muchísimo apoyo Y sobre todo en el que comentasteis muchísimo Y me pedisteis varios que hiciese el Barça Que hiciese, yo que sé, Boca Juniors, equipos mexicanos Que hiciese el United Entonces lo que he pensado es, a ver, os explico Yo esta serie la tengo planificada en mi horario para subirla una vez al mes ¿Vale? Una vez al mes, más o menos a mitad de mes O la semana siguiente, pues suelo hacer este vídeo ¿Qué pasa? Que si yo veo que en este vídeo le es muchísimo like Pero tiene que haber mucho like Si en 24 horas llegamos a los 80 likes Os entenderé que esta serie os flipa Y que queréis más y más vídeos de esta serie Y la meteré dos veces al mes, ¿vale? Entonces todo depende de vosotros Que cada dos semanas haya un nuevo episodio de esta serie Que como digo, a mí me parece brutal O sea, me gusta un montón analizar las antiguas camisetas del equipo ¿Vale? Porque creo que la historia es importante Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos Es importante Tanto en las camisetas de fútbol como en la vida Estudias y historia, ¿vale? Es muy importante Y nada, una vez hecho ya todo esto Pues eso, que dejes un like, es muy importante También importante que te suscribas Y que me contestes a la pregunta que te voy a dejar Y es, creo que cuando hice la del Madrid Pregunté en qué año se fundó el Madrid Pues ahora tocaba preguntar en qué año se fundó el FC Barcelona Así que me lo hagas en los comentarios Y ahora sí, sin más, comenzamos Bueno, como siempre, vamos a empezar por el principio, ¿no? De la temporada 2010-2011 hasta la última Y también al final del vídeo, como hice la del Madrid Os voy a decir cuáles son mis equipaciones favoritas En este caso voy a elegir dos Porque ya os digo que a mí las del Barça no me termina de convencer Sobre todo las primeras Las segundas sí, pero bueno, no me estén no Y como estáis viendo, primera camiseta Una camiseta muy, muy básica Camiseta con bastones en rojo Dos bastones en rojo en el medio Y tres azules Pocos bastones También en las mangas Y lo que llama la atención es que el cuello y las pétinas están en amarillo Al igual que el Nike y al Icobal que el Unicef Una camiseta muy, muy básica O sea, a mí, es que, eso que os digo Las equipaciones del Barça Pese a que a veces innovan Es como que no terminan de coger el punto Entre una camiseta innovadora y una camiseta clásica Y lo que suelen hacer es Que lo vamos a ver en este vídeo Se va a ver perfectamente la evolución Es una vez cogen una camiseta clásica Y otra vez cogen un intento de innovación Que a veces queda muy mal El caso es que esta temporada a mí Es que no me termina de gustar No me parece fea, ni muchísimo menos Me gusta bastante Pero yo no sé si me la compraría Si no soy del Barça Porque me parece bastante simple Pero bueno, que tampoco se está mal Si pasamos al año siguiente Encontramos una camiseta Que además es una camiseta muy similar A la del año pasado Solo que en este caso A mitad de los bastones están como cortados Y esta camiseta la tengo un cariño muy especial Pese a que no me guste mucho Sí que la he buscado Para comprarme la de segunda mano Original Porque creo que fue Si no recuerdo mal Igual me estoy equivocando Y en los comentarios me podéis decir Fue la camiseta con la que Messi rompió Todos los récords De goles Creo que partidos en Champions No sé La camiseta en sí A mí no me gusta muchísimo Prefiero la del año pasado Sinceramente Que también luego la analizaremos Las mangas en azul Bueno, molan El Barça Me dejan un poco frío Si tuviera que quedarme con alguna Me quedaría con la primera Con la 10-11 Aunque me parece un poco básica Y nos vamos ya a la temporada 2012-2013 Y eso adelanto que esta equipación Dentro de que no sé si me la compraría Es de mis favoritas del Barça Porque juega con ese tono azul Y el grana Solo que hace como una especie de degradado Y se puede ver un poquito de morado también No sé Es bastante innovador Las pretinas en rojo Muy bien aprovechadas También el cuello Y luego el amarillo Que llama bastante la atención Tampoco es un camiseta No está mal Pero sí que es verdad Que es bastante innovador Para lo que suele vestir el Barça Entonces a mí sí que esta camiseta Pues me llama un poquito más la atención Aunque como digo Tampoco sé si me la compraría No sé No me tiene que convencer Y para mí La mejor equipación Y yo os la adelanto La que más me gusta Es la de la temporada 13-14 Porque se mantiene clásico Y a la vez intenta innovar un poco Es verdad que es más conservadurismo Por así decirlo Que innovar Pero no sé Mola las franjas Estas a mí me gusta Creo que es el tamaño perfecto Para una franja Me gusta un montón Vuelve el Qatar Airways en blanco O sea no es en amarillo Y ahora es Qatar Airways No Qatar Foundation Y luego las mangas Es lo que os digo Que intenta jugar con ese degradado Y también me gusta bastante Que el cuello y el Nike Están amarillo también me mola Además es el cuello en pico Me gusta Y como os digo Esta camiseta Es para mí de mis favoritas Yo creo que de hecho Es la favorita Tampoco las tengo súper elegidas Pero me gusta bastante Y por eso pues Como digo Adelanto que es de mis favoritas Vamos a ver el siguiente Y aquí sí que vemos Una camiseta bastante clásica Solo que en este caso A mí los colores También me gustan bastante Ese azul oscuro Ese granante oscuro Está guay Está guay Mangas en azul El cuello a mí No me tiene que convencer Luego que lo meten ahí Como la bandera de Cataluña Y el Qatar Airways También lo encontramos en blanco Y el Nike en amarillo No está mal la camiseta Pero es verdad Que me parece un poco sosa Aún así Bueno Pues no está mal Una camiseta del Barça Que si te gusta el Barça Esta camiseta te va a gustar seguro Que seguramente te gusta más Que la de cuatros Y que la de líneas horizontales Porque de verdad Yo no he visto más hate En una camiseta Que esta equipación del Barça Creo que Es verdad Que en el Depor Este año ha pasado Pero para mí El hate fue demasiado Aunque ahora viendo la camiseta No me gusta nada Creo que se puede haber hecho Mucho mejor Que las mangas A mí no me gusta Y las cuatro rayas No están ni bien integrado Con la publicidad Y como digo Esta camiseta a mí no me gusta nada Posiblemente sea la que menos me gusta Aunque tampoco termino de entender El hate que le dieron Pero es verdad que sí Que la comparas con la de la 14-15 Y la de la 14-15 Le da mil vueltas Aún así a mí ese color de azul Y de rojo Me gusta muchísimo Es verdad que a veces Son como más claritos Pero a mí en oscuro me gusta más Y lo que tampoco me gusta Que no lo habíamos dicho Es el cuello Aunque ninguno de estos dos años consecutivos Me gusta el cuello No sé Esos cuellos a mí con Nike No me gustaban Y bueno pues Es lo que hay Es lo que hay Pasamos a la temporada 2016-2017 Tampoco me gusta el cuello Pero en este caso Os estaba diciendo Que me gustan los colores oscuros Pero es que también me gustan Estos colores así claros Chillones Y creo que esta camiseta Sería la segunda que más me gusta Además tiene como un patrón De líneas blancas No sé Como con poca apacidad Las mangas molan un montón Y pese a que el cuello no me gusta Así que creo que esta camiseta Está bastante guay O sea mola bastante Además hicimos En la serie Parecido razonables Una comparación con la equipación Del Levante Que también está bastante guay Y como digo Esta camiseta para mí Yo creo que la segunda que más me gusta Y bueno pues sin más Pasamos ya al siguiente año Esta camiseta no me gusta mucho Porque es verdad Que aunque a mí me gusten Los colores oscuros No me gustan tan 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 oscuros Y para mí este rojo Es demasiado oscuro Además que el patrón en sí De la camiseta no me gusta El cuello este para mí Es el peor de Nike Este cuello así como redondo Con ese corte tan raro Y que luego lo metían En una franja No me gusta nada Las mangas tampoco Es que llame mucho la atención Y para mí yo creo Que esta equipación Junto con la de cuadros Sería la más fea La de la temporada 2017-2018 De hecho porque No sé No me gusta También hicimos una comparación De esta equipación Con la del Sassuolo Y con la del Kaen Porque son bastante parecidas Y no sé qué opináis Pero para mí es la más fea Ya cambiaron de publicidad Empezaron a vestir Rakuten Que bueno es una publicidad Que yo creo que queda mejor Que Qatar Airways Es más limpia por así decirlo En la de que en amarillo Y no sé qué me parecen Estas equipaciones Para mí la 16-17 De las mejores De estos 10 últimos años Y la 17-18 De las peores Porque de verdad Que no me gusta nada Y vamos ya con las dos últimas Una de las que os quiero enseñar Aquí en directo Que me ves en la cara Es esta ¿Vale? Porque me gusta bastante Y como digo Esta equipación a mí Que estoy viendo en pantalla Me recuerda muchísimo A la equipación De la temporada 2011-2012 Más que nada Por el tamaño y el grosor De los bastones Son muy parecidos Solo que como decíamos El 11-12 están cortados Y es verdad que los colores Ahí sí que son más vivos Y estos son más apagados Aún así para mí Esta camiseta Pese a que es muy 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 simple Me gusta bastante Yo la tengo Y es verdad que tampoco Le tengo mucho cariño Pero bueno En la espalda pone Messi Y eso siempre lo arregla Y tampoco me la compré En versión jugador Que posiblemente sería mejor Rakuten en blanco Nike en amarillo Mangas en azul Pero que molan Además tiene como ese efecto Rayajo Y creo que está bastante guay Y una camiseta que bueno Pese a que no es de mis favoritas Creo que sí que está Bastante bien Y no sé Como que es muy clásica Pero a la vez Veníamos de algo Bastante feo En mi opinión ¿Vale? En mi opinión Y por eso sí que me gustó Volver a ver los bastones tradicionales Y encima con esa finura Que también me gusta bastante Aunque como os he dicho antes Para mí Mi favorito es la de la 13-14 Que luego la veremos Y vamos ya con la última equipación En este caso esta equipación Que tanto llama la atención Que tanto dicen que es Croacia A mí no me gusta personalmente Pero sí que aplaudo Aunque es que a ver Aquí es el eterno debate Sobre conservadurismo O intentar innovar Y no estancarse siempre Y hacer siempre lo mismo Para mí Tiene que haber un punto de equilibrio Y en este caso en el Barça No lo hay Creo que esa camiseta de cuadros Podría haber sido la segunda La tercera Y en la primera Mantener las líneas verticales Que se han hecho siempre Los colores me gustan Es decir Ese tono de rojo Ese tono azul Me gusta bastante Que el Rakuten Este en blanco también me gusta El Nike en amarillo No se queda bien Es que el Nike el escudo Queda muy bien En este rollo de cuadrados A mí me gusta El cuello pese a que no es De mis favoritos Tampoco está nada mal Y las mangas también Pues están bastante bien Así que bueno Sin más Esta camiseta también Para mí se le da más fea Junto con la que otra Que os he dicho De la temporada 2018-2018 Y las que a mí más me gustan Personalmente Es la que os he dicho De la temporada 2013-2014 Tampoco me olvido De la temporada anterior 2012-2013 Por ese rollo de innovar Aunque es verdad Que si los colores Hubiesen sido un poquito más Chillones Creo que me hubiese gustado más Y también la del año pasado La temporada 2018-2019 Pensé que es bastante clásica Me gusta bastante Así que bueno Ahora os hacéis en comentarios Me podéis decir Cuál os gusta más Cuál os gusta menos Los voy a leer No os olvidéis Es importante De darle un like Si yo veo muchísimo apoyo Veo unos 80 likes En 24 horas Esta serie empezará a subirse Cada dos semanas Todo depende de vosotros Respondedme a la pregunta Ya sabéis que podéis suscribir Clicando a este botón Seguidme en mi Instagram Que es muy importante Y visitad el vídeo Del primer episodio En el que analizamos Las 10 últimas camisetas De Real Madrid Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós